Hola a todo el mundo, aquí estamos en el Wild in the Parks de Volcom, este año 2012 lo vamos a celebrar en el Sky Park de Leganés. Ha venido mucha gente, mucha gente en las categorías pequeñas, de menos 14, mayores de 15 y también mucha gente en Open. Espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!